La Biblia para principiantes bilingüe, el Nuevo Testamento, número 81. Jesús les lava los pies a los discípulos. Jesús y sus discípulos se reunieron para una cena especial durante la Pascua. Jesús sabía que pronto los dejaría. Después de cenar, Jesús se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, luego echó agua en un recipiente, lavó y secó los pies de los discípulos uno por uno. Llegó el turno de Pedro. Él le dijo a Jesús, Señor, no eres tú quien debería lavar mis pies. Jesús respondió, tengo que lavarte los pies para que seas parte de mi reino. Luego les dijo a todos, así como yo les lavé los pies a todos ustedes, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Jesús quería mostrar con este gesto cómo sus amigos deberían amarse y servirse unos a otros. Jesús les dijo, uno de ustedes me traicionará esta noche. Sus discípulos estaban conmocionados y dijeron, nunca, nunca haríamos eso. ¿Quién te va a traicionar? Preguntó Juan. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan, dijo Jesús, se lo entregó a Judas y dijo, haz lo que debes hacer. Judas se marchó rápidamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!